El Club Rotario construyó una clínica de salud de beneficio de los habitantes de la colonia Renacimiento. En dicha colonia, el organismo tiene un inmueble abandonado, en un terreno de una hectárea, y ahí construirán la clínica, informó José Alberto Santos Hernández, integrante del organismo. El Club Rotario llevó a cabo una encuesta con todas las personas de esa colonia que viven alrededor de esa estructura y les pedimos que nos dijeran qué era lo que los podíamos ayudar, qué era lo que ellos más necesitaban. Lo que ellos nos hacen saber es de que lo que ellos necesitan con urgencia es servicios médicos. Entonces todo, absolutamente todo lo que se recaude con la venta de los boletos de este evento se va a canalizar para instalar ahí dos consultorios médicos de medicina general y un consultorio dental. La atención médica y los medicamentos serán gratuitos. La construcción y equipamiento de los consultorios quedará listo en el primer semestre del año. Está abandonado, está abandonado. ¿Y es de ustedes? Este inmueble es del Club Rotario Veracruz, tiene una extensión de terreno de aproximadamente una hectárea, sí, más o menos, no tengo a ciencia cierta las dimensiones, pero inclusive tiene una edificación donde cabe perfectamente bien dos consultorios médicos, una sala de auscultación, los baños para cada una de las unidades médicas y una sala de espera debidamente distribuido. El Club Rotario, para recaudar recursos, llevará a cabo una gala de cine y ópera el sábado 25 de marzo en el Teatro Clavijero. Bogarreyes en la Cámara, para Imagen del Golfo, Laura Morales.